Si hubiera sido exponencial, ¿qué querría decir? Que la cantidad, por ejemplo, un subproblema en lugar de tener un índice IJ, hubiera tenido, no sé, un subconjunto. El índice hubiera representado diferentes conjuntos del conjunto de actividades originales. Ahí ya tendríamos un problema exponencial. Hubiera sido lineal si, por ejemplo, hubiéramos dicho que no manejamos dos índices. Nosotros hubiéramos manejado uno solo. Y que ese índice solo nos hubiera indicado, por ejemplo, hasta qué actividad del conjunto inicial vamos a considerar. Y logarítmico, bueno, ahí usted puede tratar de imaginarse cómo puede haber sido un número supremo logarítmico. Vamos a la pregunta número 6. ¿Cuál de las siguientes estrategias voraces sería la mejor para el problema de selección de actividades? Entonces, miren que aquí tenemos tres alternativas. Veamos cómo nos fue. Bueno. El 72% respondió a escoger la actividad compatible que acabe primero. B, escoger la actividad compatible que empiece primero. C, escoger la actividad compatible que dure menos. Bien, miren que aquí, miren que una gran ventaja de poder utilizar programación Brás es que es, como yo sé, muy sencillo, si es muy intuitivo, él plantea una estrategia que se va a seguir. Y es también muy intuitivo entender, digamos, la idea detrás de que prácticamente cualquier elaboración. Miren que aquí estamos utilizando un criterio por el cual nosotros priorizamos si una actividad va a ser parte de la solución. En la respuesta número A, que fue la correcta, nuestro criterio para priorizar es cuál es la actividad acabe primero. O sea, que si nosotros tenemos un conjunto de actividades, nuestro criterio de selección va a ser que acabe primero. El segundo fue que empiece primero y en el último que descubre menos. Vamos a ver un ejemplo concreto para que veamos cómo funcionarían esas tres estrategias. Bueno, estamos nuevamente en este ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Si nosotros vamos a aplicar la estrategia, por ejemplo, de seleccionar las actividades según la que empiece primero. O sea, vamos a darle prioridad a la actividad que inicia más temprano. Entonces, ¿cuál de esas actividades nosotros seamos seleccionando en primer lugar? Si fuera la que inicia más temprano, pues obviamente sería la actividad C25. O sea, que esa estrategia nos diría, seleccione la actividad C25. ¿De acuerdo? La actividad C25 es compatible inicialmente, sí, porque inicialmente no hemos seleccionado. Hasta el momento en que iniciamos, no tenemos ninguna selección previa de actividades. Por lo tanto, la primera actividad que seleccionamos siempre va a ser compatible. O sea, que C25 es parte de la solución que estamos armando. Luego de esa actividad C25, ¿cuál sea la siguiente actividad que inicia? Sea la actividad 1-2, ¿cierto? Pero, ¿qué problema tenemos con la actividad 1-2? Ya que la actividad 1-2 no es compatible con lo que hemos venido construyendo de solución. O sea, que aquí en programación Bras es muy importante tener presente que las elecciones que nosotros vamos haciendo, que generalmente son muy intuitivas o son basadas en el sentido común, o en el sentido que nosotros desarrollemos a partir de conocer el problema, tienen que ser incrementales, pero tienen que ser factibles. O sea, no podemos en este caso no cumplir con la restricción de compatibilidad. La condición de compatibilidad se tiene que cumplir a lo largo de toda la construcción de la solución que estemos generando. O sea, que la 1-2 queda descartada. La 1-2 queda descartada, pero entonces en ese caso evaluaríamos qué opción. La que sigue. ¿Cuál es la que inicia después? La actividad 2-3. Nota que la actividad 2-3 también es incompatible con la actividad 0-5, que ya fue seleccionada. Otra cosa importante, muchachos. Cuando trabajamos con programación Bras, en programación Bras nosotros no podemos hacer una clase de backtracking o de retractación. Vamos a retractar lo que hicimos. Vamos a decir, ok, me equivoqué. Entonces voy a hacer un andú. Voy a borrar lo que hice y voy a volver a empezarlo. Bueno, si ya seleccionamos la actividad 0-5 como parte de la solución final, la solución significa que lo que podemos hacer es incrementar, acabar de construir esa solución, pero no podemos deshacernos del 0-5. O sea que el 2-3 lamentablemente tampoco es compartir con el 0-5. Y como ya no hay más actividades, esa estrategia ahora es terminaría. O sea que la solución de esa estrategia ahora sería cuál. El conjunto con la actividad 0-5. O sea que el valor de la solución de ese caso sería 1. Eso sería aplicando la estrategia Bras de escoger la actividad que acaba de tener. ¿Listo? Ahora, si nosotros seleccionábamos la actividad que dure menos, entonces, ¿por cuál hubiéramos expresado? Si nuestro criterio ahora es escoger la actividad que dure menos. ¿Cuál seleccionamos? Bueno, seleccionábamos ya. Tenemos dos posibilidades, ¿no? Podemos seleccionar tanto la actividad 1-2 como la actividad 3, porque ambas duran igual. No hay ninguna que dure menos que ellas. Entonces, en ese caso, si la estrategia ahora nos dice eso, significaría que es igual de viable una solución que contenga a 1-2 como una solución que contenga a 2-3. Digamos que seleccionamos 1-2. 1-2 va a ser parte de nuestra solución. Listo. Tenemos 1-2. Luego de agregar 1-2, ¿qué haríamos? Voy a tratar de editar. Voy a tratar de agregar un texto para que vaya quedando todo esto más claro. Entonces, la estrategia voraz de seleccionar el primero que termina, perdón, la actividad que dure menos, tendría como solución, ¿qué cosa? Tendría como solución, en este caso, tendría como solución el conjunto formado por quién? Por 1-2, ¿cierto? Luego, ¿a quién incluiríamos? A 2-3. ¿Por qué? Porque 2-3 también dura 1. 1-2 y 2-3 no son compatibles. ¿De acuerdo? Pero no podemos incluir luego a quién? A 0-5. ¿Por qué no podemos incluir a 0-5? Porque 0-5 se incluye con las actividades. El valor de esta solución, ¿cuál es? El valor de esta solución es... Esto sea, esta es estrategia voraz. ¿Esto? La otra estrategia voraz que mencionamos, ¿cuál fue? La otra estrategia voraz que mencionamos fue seleccionar la actividad que empiece primero, ¿cierto? En este caso, la solución que nos daría la estrategia voraz sería ¿cuál? Sería 0-5. La dos-solución. Y la estrategia voraz que nos saca con esta ansiedad es ¿cuál? La estrategia voraz que termine primero, ¿cierto? En este caso, nuestra selección va a ser, vamos a agregar inicialmente a la actividad 1-2 y luego buscamos la actividad que termine, la primera actividad que termine de las demás. Entonces, tenemos 2-3 y 0-5. O sea, ¿que seleccionamos a quién? Seleccionamos a... Naturalmente a 2-3. 2-3 es compatible. Y no podemos luego seleccionar a 0-5, pues porque 0-5 es incompatible con las otras. Entonces, valor-solución. En este caso sería 2. Entonces, miren, que con base en este ejemplo concreto, ¿nosotros qué podemos descartar de una? Nosotros podemos descartar que la estrategia de seleccionar la actividad que empiece primero sea óptima. ¿Por qué esta estrategia no es óptima? Porque hemos encontrado que por lo menos para una instancia, que es la que estamos viendo en pantalla, la solución que nos arregla a esta estrategia no es la mejor de todas. Evidentemente. Entonces, es con este ejemplo de chat que ustedes ya pueden decir que la estrategia voraz de seleccionar la actividad que empiece primero queda por fuera. O sea, no es óptima. No es que quede por fuera, no es óptima. Tenemos dos candidatos todavía. La estrategia que ende menos y la estrategia que termine primero. Entonces, ¿qué puede pasar? Cuando uno tiene una estrategia voraz, puede suceder que esa estrategia voraz en ocasiones de la solución óptima, como pasó con la estrategia que duele menos y como la estrategia que dice termine primero. Pero pueden haber casos donde eso no pase. Entonces, es posible que nosotros encontremos otra instancia donde la estrategia que duele menos ya no nos garantice la solución óptima. De hecho, creo que hoy hicimos una, ¿cierto? ¿Cómo se pueden imaginar ustedes una instancia donde esta estrategia no sea óptima? Donde la actividad que duele menos no sea óptima. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un conjunto de actividades donde esa estrategia no garantizaría la mejor solución? ¿Alguien se anima? No sé si quedó clara la pregunta. La pregunta es, un ejemplo, una instancia del problema donde si aplicamos la estrategia voraz de seleccionar la actividad que duele menos, la solución que nos arroje no es la mejor. Los escucho, muchachos. ¿Será posible encontrar una instancia donde escoger la actividad que duele menos no nos lleve la solución óptima? Bueno, ¿qué piensa usted de esta, de esta, de esta, de esta entrada? Gracias. ¿Suscríbete a un comentario? Gracias. 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 ¿Qué podemos ver aquí muchachos? Esa entrada que acabo de escribir aquí En esa entrada Tenemos tres actividades La actividad ¿Qué dura menos? ¿Cuál es? Esas tres Es la dos, ¿cierto? La T5 Porque la T5 dura solamente dos unidades de tiempo La primera actividad dura más Y la tercera actividad también dura más Entonces La solución que nos daría La estrategia ahora De seleccionar la actividad que dure menos Sería cuál Sería tenemos que seleccionar La actividad Empieza en tres y termina en cinco, ¿sí o no? Pero esta solución No es óptima ¿De acuerdo? Porque no es óptima Porque solamente incluye una actividad En cambio La La solución óptima Para este problema ¿Cuál hubiera sido? La solución óptima Para este problema Hubiera sido Era Seleccionar La actividad Cero cuatro Y la actividad Cuatro coma ocho Porque de esa manera Estamos maximizando El conjunto de actividades En el caso mismo ¿De acuerdo? Preguntas muchachos Está claro Entonces ¿Por qué con este ejemplo Hemos Digamos Mostrado Que la estrategia voraz De seleccionar La actividad que dure menos No es óptima Porque hemos encontrado Una instancia Bajo la cual La solución que nos arrojaría No sería la mejor O sea que Para que ustedes Estén seguros Para que ustedes Demuestren que una estrategia De la solución óptima No basta Con encontrar un ejemplo O dos ejemplos Que se comporte De forma óptima Hay que Hay que garantizar De que siempre Va a encontrar La solución óptima Porque siempre existe La posibilidad De que haya otra instancia Que nos pueda resultar eso ¿Está claro muchachos Con qué la estrategia Entonces De dure menos Así como la estrategia De empezar primero No son óptimas ¿Está claro el argumento Detrás de eso? Sí señor Bien Ahora Pregunta ¿Será posible Encontrar algún Contraejemplo Algún caso Donde podamos Demostrar Que la estrategia Voraz De seleccionar La actividad Que termine primero Tampoco es óptima Así como hicimos Con las otras dos estrategias ¿Será que podemos Construir un ejemplo Donde mostremos Que la estrategia Voraz De seleccionar La actividad Que termine primero No es óptima O no Porque por ejemplo Los escucho Sí porque El algoritmo Voraz No siempre Garantiza Que tenga solución Es decir Ser una Exacto Ser Ser voraz No es una condición Suficiente ¿Cierto? Para Para decir Que el algoritmo Es un En cambio Ser un algoritmo De programación dinámica Bien diseñado Si nos debe Permitir garantizar La optimalidad Pero Otra cosa Muchachos Y es que El hecho De que no lo garantice No significa Que lo excluya Entonces A pesar de que Hemos dicho Y hemos mostrado Por eso Los ejemplos Que las estrategias Voraz No garantizan La solución Óptima Eso no significa Que no pueda existir Para algunos problemas En particular Algunas estrategias Que si Tienen este principio No lleven A esa solución Muchachos Entonces El hecho De que no garantice No significa Que no podamos Campear Para algunos problemas Esa 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 propiedad Entonces Existirá alguna instancia Se les ha ocurrido Alguna instancia Para la cual La estrategia Voraz De seleccionar La actividad Que termine Primero No se confozca De manera Jesús Hay un estudiante Que le levantó la mano Y que le ha escrito algo Ah bueno Muchas gracias En la instancia ¿Cómo? Perdón Ahí en el chat Colocó una instancia Que podría servir Me podría confirmar Ah bueno Muchas gracias Ramírez Miren muchachos Estamos viendo aquí Todos una instancia En el chat Si entiendo bien La instancia Sería esta La voy a tratar De escribir Como la estamos Escribiendo En clase Sería 1,2 La actividad 1 Sería 1,2 La otra actividad Sería 3,5 La otra actividad Sería 6,7 La otra actividad ¿Dónde está Describiendo? Lo que está Describiendo No se ve en la pantalla Ah no Ya lo vamos a ver Entonces tenemos Esto es lo que Escribiste ¿Y otra Familius? Sí Así es Listo Bien Entonces tenemos Esta instancia Entonces veamos Cómo nos comportamos Con esa instancia Entonces escribamos Esa instancia Por aquí Voy a borrar esto Entonces tenemos Esta nueva instancia Entonces tenemos Esa instancia Entonces vamos a A aplicar La estrategia voraz De 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 Seleccionar La actividad Que tiene Primero Entonces si aplicamos Esa 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 Estrategia ¿Cuál sería La primera De esas actividades Que haría Parte De nuestra solución? ¿Cuál es la primera Que acaba? La 1,2 ¿Cierto? O sea que la 1,2 La incluimos Muy bien Listo Ya tenemos la 1,2 ¿Con cuál seguimos? ¿Cuál es la que sigue? La siguiente Que termina primero Sería T5 ¿Cierto? T5 La podemos agregar Profe Espera un momento Un momento Un momento ¿Cómo si Seleccione la actividad Que termine primero? Ah yo creía Que se refería Ah ok ok Ya entiendo No Creo que la estaba tomando Mal en ese sentido Si en este caso En esa distancia No serviría O sea que En este caso También daría Una solución óptima Sí porque yo pensaba Que iba a atornar Primero el 0,9 Me he dado Que termina primero No, no Ya te dije Ya terminé Sí Ahí me Ahí me equivoqué Ah ok Bueno entonces de pronto Te confundiste Y pensaste que Que era la que empezara Primero Listo No No entonces aquí Si aplicamos La estrategia Ahora Nos daría 1,2 Acá De la de áfrica 1,2 Luego seguiríamos Con 3,5 Porque es compatible Y es la que sigue Y luego Deberíamos seguir Con 6,7 Y no podemos agregar A 0,9 ¿Por qué motivo? Porque 0,9 No es compatible Con las otras Si 0,9 Ya ha sido compatible También la agregamos Pero no lo es O sea que nos quedó Un valor de solución En este caso De 3 O sea que si no existe Alguna otra solución Que tenga un valor Mayor a 3 Significa que estamos Que realmente Esa es una película ¿Vale? Este ejemplo Nos sigue Digamos Reafirmando Nos ha permitido Descartar A esta actividad Como A esta estrategia Como óptima Entonces la pregunta es El hecho de que sigamos Generando ejemplos Que nos muestren Que esta estrategia Se sigue portando De manera óptima Es garantía De que la estrategia Borás es óptima O nos lleva a pensar De que tenemos que pensar De ejemplos Más sofisticados Para poder Encontrar Un lugar donde no funcione Bueno Entonces Pregunta Si nosotros Asumamos Que tenemos Estrategia Borás Y volviendo a la pregunta Que teníamos en el Socrates Para terminar El Socrates ¿Cuántos problemas Realmente Estamos considerando Aquí? ¿Cuántos problemas Estamos considerando Utilizando Programación Borás? Que es la siguiente pregunta Bueno, aquí ya pasamos La A Aparentemente La A es la mejor Porque no hemos encontrado O sea, mejor En este sentido Como estamos midiendo No puede tener Diferentes criterios De que significa mejor Mejor puede ser Que sea óptima Pero puede suceder Que mejor también Sea que sea más eficiente Depende de cómo Definamos mejor Digamos que Hasta el momento Lo que parece Es que Con un mayor Número de distancias La estrategia A Nos garantiza Nos lleva a optimalidad Mientras la estrategia A, B y C No Pero todavía no estamos Completamente convencidos De que la A Sea óptima ¿Cierto? Ahora Si utilizamos la A La B o la C ¿Cuál sería el número De sus problemas Que tendríamos Bajo esta estrategia O bajo cualquiera De esas estrategias Borás El número De su problema Sería cuál Sería lineal ¿Por qué sería lineal El número de sus problemas? Si utilizamos una estrategia Borás Ya sea la que Por ejemplo Ya sea la que acabe primero O la que Empiece primero ¿Por qué sería Una estrategia O qué el número De su problema Sería lineal En ese caso Lo puedo explicar Cómo Tendríamos que buscar Primeramente Entre toda la serie El que termine primero Una vez encontrado Se descarta Y si tenemos Una serie de n elementos Cada vez que hemos Descartando uno Entonces sería N menos uno Y así sucesivamente En este caso Sería lineal Exacto Muy bien Exacto Porque por ejemplo Si tenemos el algoritmo De que acabe primero ¿Sí o no? Entonces Una vez Hemos decidido Hemos decidido Llevar esa actividad O seleccionar esa actividad Es un problema Que nos va a quedar Va a estar formado Por todas Todas las actividades Menos la actividad Que acabó de primero O sea Por las N menos uno Actividades Por las últimas N menos uno Actividades ¿Sí o no? Según ese criterio De acabar primero Y luego De que seleccionemos La siguiente Si es que la podemos Seleccionar Nos van a quedar Que las últimas N menos Actividades Que acaben primero Y así sucesivamente O sea que Nosotros no estamos Generando todos Los subconjuntos De actividades Sino que estamos Teniendo en cuenta Por ejemplo Para esas horas Son los últimos K Las últimas K Actividades Según ese orden De 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 pluralización ¿Sí o no? Que sería terminar Primero Entonces Ahí tendríamos Un comportamiento Lineal Un número De su problema Lineal Y eso es muy Importante Porque eso muestra Que tenemos Una solución Pues mucho Mucho mejor Bien Entonces ya Para terminar Esta parte De este ejercicio Tratemos de entender Un poco más Por qué Esa soteja voraz Es óptima No es Problemas Tienes